Música Una parte es difícil porque no puedes controlar esas cosas sabiendo que tu puedes jugar todos los días y bueno, como dije yo anteriormente que no es un secreto para nadie o sea, yo ya no tengo que demostrarle más a ellos he ganado posición, me he ganado la segunda el año anterior, el campo corto en el 2007 pero de verdad el manager es un tipo de lo que le gusta mover las piezas y por una parte es un arma de doble filo como decimos nosotros, lamentablemente soy el que el juego se arrestó bien tercera base bien y segunda base bien y eso yo creo que a un manager le gustaría cualquier equipo, cualquier organización y bueno, estoy en mi último año de mi contrato vamos a esperar a ver, ayudar al equipo este año a ganar unos play-offs primero y después un campeonato y el año que viene quizás programar la agencia libre o depende de lo que me tengan ellos seguiré aquí de repente a los muchachos que son primeras que van a competir o que tengan el chance de demostrar pero de verdad a mi persona no me siento así apretado ni presión porque como te dije ya yo he demostrado ellos lo saben o sea, no es un secreto para ellos y de verdad lo que estoy aquí es preparándome mental, físicamente para competir y para estar listo para cuando el manager me quiera utilizar independientemente en cual posición o sea, no es un secreto para ellos que nos han llevado a dar o sea, no es un secreto para ellos vamos a empezar